Con el objetivo de reconocer el trabajo e iniciativas de las autoridades locales, agentes comunitarios, docentes, familia y personal de la salud, la Municipalidad Distrital de Vilcabamba invita al noveno encuentro de la promoción de la salud, evento a desarrollarse el 18 de noviembre, ahora 8 y 30 de la mañana, lugar, el Coliseo Municipal Andrés Encarnación Cristóbal, alcalde, promoviendo familias, viviendas e instituciones educativas saludables.